Hola a todos, una semana más. Estamos en Ready for Growth, listos para crecer. Y esta semana vamos a crecer con lo conversacional, la leche. Ahora os voy a presentar enseguida al superinvitado de hoy. Antes presento a los habituales, que ya los conocéis, pero bueno, para no desmerecerlos porque nos acompañan y nos hacen preguntas muy guays y también le dan salsilla a todo esto. Luis Díaz y Juan Mavaro de Produhackers, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, tío. Aquí estamos a tope, con ganas. Ah, sí. Un saludo a los tripulantes. Bueno, Juanma dice tripulantes porque ha estado haciendo snorkel, entonces, claro, está el mundo marino. Bueno, y vamos a presentar al superinvitado de hoy. Hoy ya tenemos a Joaquipán de Lambot. Bueno, se dice Joashi. ¿Cómo se dice? No, lo acabas de decir y ya lo he dicho mal. He dicho, yo lo voy a decir en español porque si no lo voy a decir mal. Y aquí. Y aquí. Efectivamente, es Yaki, sin problemas. Yo creo que has hecho justo la combinación de la versión china y la versión española. Es lo que le he dicho antes de empezar. Digo, lo voy a intentar decir en castellano porque si no te voy a ofender en todos los idiomas. Pues eso es lo que he conseguido de Lambot. Y aquí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, encantado de estar aquí. Bueno, si quieres, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito tu historia antes de Lambot y luego ya nos metemos en Lambot y todo el mundo conversacional. Perfecto. Pues yo nací en China, ¿vale? O sea que soy chino y estuve hasta ahí hasta los 10 años. Después me fui a Austria. Estuve ahí tres años y medio. Hablo un poco de alemán de alemán. Y después de Austria ya me vine a España, ¿no? Y desde entonces llevo casi, pues, 15, 16 años. O sea que podemos decir que soy más español que chino, ¿no? Ahora mismo. Vale. La verdad es que esa doble mentalidad, ¿no? Entre el mundo occidental y el mundo oriental, ¿vale? Siempre me afecta, ¿no? En muchas cosas que hago, ¿vale? Ya desde muy, como muy joven, ¿no? Me metía ya en los negocios de los padres porque ya sabes, los asiáticos les encanta hacer negocios. El espíritu emprendedor de alguna forma está en nuestra ADN, ¿no? Y cuando estudié en la uni, ¿vale? Que mi carrera es ingeniería electrónica. Quise hacer ingeniería electrónica porque mi sueño de pequeño era ser Iron Man, ¿vale? Pero cuando empecé a la escuela, la verdad, me di cuenta de lo lejos, ¿no? Que estamos para llegar ahí, ¿vale? Y me desilusioné un poquito. Pero luego, ¿vale? Me he dado con un libro que creo que me ha cambiado mi vida, ¿vale? Y recomendaría a todos aquellos que están como en este mundo de emprender, pues echarle un vistazo, ¿no? Que se llama Padre rico, Padre pobre, ¿vale? De Robert Kiyosaki, ¿vale? Que básicamente es un libro que lo que te cuenta es un poco diferentes filosofías en la vida, ¿no? La de un padre pobre y la de un padre rico, ¿vale? Y lo que hace es enfrentarte con esas dos visiones del mundo, ¿no? De cómo, ¿vale? Quieres ser, de controlar tu destino, ¿no? Trabajando para empresas y ser funcionario o realmente, ¿no? Montando empresas y controlar tu propio destino. Y obviamente, pues, opté por ese camino, ¿no? ¿Vale? Y entonces empecé mi, o sea que empecé varios proyectos así en la uni, pero el que realmente fue algo serio fue un proyecto que se llama Play for Test, ¿vale? Que es el que, pues, utilicé de hecho para entrar en lanzadera, que es una aceleradora de startup, ¿no? Impulsada por Juan Roch, ¿vale? El dueño de Mercadona, ¿vale? La verdad, el proyecto en sí no tuvo mucho, mucho éxito, lo que sí, ¿vale? Conocía muchísima gente muy válida, ¿vale? ¿No? Entre ellos, pues, mis socios actuales de Lambot, ¿vale? Y después, digamos, fracasar, ¿no? Con Play for Test, ¿vale? Me junté con varias personas que conocí en la etapa de lanzadera y nos decidimos montar algo juntos, ¿vale? Y para petarlo esta vez, ¿no? De hecho, al principio nos llamamos como el equipo de luces porque cada uno veníamos de una startup que nos hemos fracasado, ¿no? Y nos dijimos, oye, esta vez, ¿vale? Entre los equipos de luces, pues, vamos a montar algo que lo pete. Y parece que lo estamos haciendo, así que. Sí, sí, parece, parece totalmente. Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Oye, pues, eso, ¿por qué elegís cuando os juntáis meteros en este mundo de lo conversacional? O sea, ¿había algo ya que os hacía clic o casualidad? Pues, buena pregunta. Cuando empezamos, ¿vale? Con la empresa, en realidad no éramos todavía Lambot, de hecho, teníamos un modelo bastante diferente, ¿no? Éramos una especie de servicio a consumidor, ¿vale? De hecho, en ese momento, ¿vale? Nosotros competíamos un poco con Globo, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Nos, digamos, lo que hacíamos es, ¿no? Que la gente nos pueden pedir cualquier cosa, ¿vale? Pero no a través de una interfaz conversacional, que básicamente es usando una cuenta de WhatsApp, ¿vale? Esto, ¿por qué es así, no? Porque queríamos apostar por ese modelo. Pues, ahí venía un poco mi visión, ¿vale? Y mi experiencia con el mundo asiático, donde en China, ¿vale? Hay una aplicación, ¿no? Que se llama WeChat, ¿vale? Que es como el WhatsApp chino, ¿no? ¿Vale? Y a diferencia de WhatsApp, WeChat tuvo un ecosistema mucho más abierto, ¿vale? Y permitía a las empresas, ¿no? Pues, usan WeChat como un medio de comunicación con cliente y además, pues, podrían ofrecer todo tipo de servicios y productos dentro de WeChat, ¿no? De hecho, a día de hoy, WeChat se ha convertido casi en internet en sí, ¿no? O sea, que hasta el propio gobierno, ¿vale? Cobra impuestos, ¿vale? Pues, a la gente en WeChat, para que veáis el nivel de penetración. Es muy guapo, tío. Sí, sí. Y entonces, nosotros, en ese momento, que fue ya hace cuatro o cinco años, ¿vale? Dijimos, hostia, esa misma tendencia va a pasar pronto en Occidente, ¿no? ¿Vale? Sabemos que todo el mundo ya estamos todo el día en WhatsApp, ¿no? Hablando con amigos y familiares. Y solo es cuestión de tiempo, ¿vale? De que, pues, las empresas empiecen a sumar a esa tendencia. Porque no seamos nosotros los pioneros y aprovechamos esto, ¿no? ¿Vale? Y para nuestra sorpresa, ¿vale? Nos hemos adelantado mucho a la tendencia, ¿vale? Y lo que, y también lo que pasó es que nuestro modelo, ¿vale? Que en ese momento actuamos como una especie de intermediario, ¿no? Cualquier tipo de gestión o consulta, ¿vale? Nosotros lo trasladamos a una empresa final que es el que lo facilita, ¿vale? Éramos como Globo, pero con una experiencia conversacional, ¿vale? Y si Globo ya estaba quemando, pues, no sé cuántos millones, pues, nosotros ya podéis imaginar, ¿no? Toda la parte de interacción con usuario, ¿vale? Es mucho más, muy costoso, pues, lo tuvimos que, pues, casi facilitar con un call center, ¿no? ¿Vale? Entre, entre comillas, eso es lo que nos obligó, ¿vale? A digitalizar y a automatizar muchos procesos, ¿vale? ¿No? Que, entre comillas, también nos dio la opción de pivotar hacia el modelo que estamos a día de hoy con la voz. ¿Soy yo o final? La experiencia accional es final. Vale, es que se ha cortado un momentín. Ah, sí. Vale, un poquito. Digo, lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que la experiencia conversacional funciona muy bien a nivel de engagement de usuario, ¿vale? ¿No? Pero el problema que nosotros teníamos es que actuando como intermediario no teníamos el margen que soporta ese servicio. Claro. Pero pensamos, oye, ¿qué pasa si la empresa final, ¿no? Es el que utiliza este modelo para atender a sus clientes y trabajar con ellos? Pues, ellos tienen sus productos y sus servicios y pueden hacerlo perfectamente funcionar, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dio la luz de pivotar hacia un modelo que ahora llamamos B2B SaaS, pero cuando empezamos a venderlo, pues, simplemente dijimos que éramos una empresa de software para empresas, ¿vale? He hecho una cosa súper curiosa sobre la parte de inversión, ¿vale? Cuando pivotamos, estábamos en mitad también de una ronda de financiación, ¿vale? No queríamos levantar, pues, creo que como 200, 300 mil euros, ¿vale? Y en ese momento, en cuanto dijimos a los inversores, oye, queremos vender a empresas software, ¿vale? La gente se quedaron ahí en plan, esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? Esto no lo hace nadie, siglo de venta muy largo, no vais a triunfar, en plan de nadie querían invertir nada en la empresa, ¿no? Y ahora parece que cinco años o cuatro años después, ¿vale? Que todos los inversores, lo único que buscan son modelos de SaaS, ¿no? Para que a mi vida le dan muchas vueltas las cosas. Pero, entonces, volviendo un poco al punto de inicio, ¿vale? Cuando empezamos, oye, y de hecho no sé si me estoy metiendo demasiado detalle. No, 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 esto está perfecto. Vale. Que si no me paráis, ¿eh? Que si no estoy aquí soltando todo. Sí, sí, sí. Mola mucho, a mí me está encantando la historia. O sea, además tiene un storytelling curioso que te mantiene como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, yo como conozco partes ya, pues eso, pero vamos, sí, sí, sí. Dale, dale, vamos. Vale, vale, perfecto. Pues, entonces, cuando pivotamos, ¿no? Hacia el modelo B2B SaaS. Justo coincidió con la época, ¿vale? De boom de chatbots. O sea, que era cuando Facebook de repente, o sea, que Max Zuckerberg de repente dijo que chatbots va a revolucionar el mundo y va a reemplazar a las páginas web y a las aplicaciones, ¿no? Vale, pues nosotros en ese momento, como justo, ¿vale? En nuestro producto, estaba como muy metido, ¿no? Toda la parte de automatizar, las conversaciones y tal, era como el encaje perfecto, ¿vale? Y entonces nos lanzamos, ¿no? A montar ese producto chatbots, ¿vale? Al principio, de hecho, el formato que más conocéis a día de hoy, que es con Lambot, que es una especie de web conversacional, salió en realidad de un bug que tuvimos, ¿vale? Cuando lanzamos, ¿vale? Nuestro formato es en plan el típico chat, ¿no? En una esquina que tú lo abres. De hecho, se ve muy parecido al chat que estamos teniendo aquí, ¿no? En el podcast, ¿vale? En esa esquina y que la gente va soltando lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y nosotros lo que hacíamos es automatizar ese chat con un bot, ¿vale? Pero hubo un día, ¿vale? Que uno de nuestros ingenieros, no sé qué pasó, ¿vale? No configuró mal un elemento y hace que todos los clientes, en cuanto entra en una web que tiene Lambots, ¿vale? En lugar de ver la web, se le abre el chat por toda la web, ¿vale? De tal manera que el cliente, ¿no? El usuario final, solo puede chatear en lugar de navegar con la web. Obviamente, todos los clientes enseguida llamándonos, ¿sabes? Diciendo, joder, ¿qué está pasando? Hostia, mis clientes no pueden hablar conmigo, no sé qué. ¿Vale? Y lo arreglamos bastante rápido. Pero lo que después vimos es que a nivel de datos, ¿vale? ¿No? El engagement de la versión de Lambots era como el triple, ¿vale? Claro, claro. La versión de chat solo, ¿no? Y dijimos, hostia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Puede haber algo ahí? Pues entonces nos metimos en una especie de hackazón así ultra hardcore, ¿vale? En plan, en dos semanas, ¿no? Montamos una versión inicial de lo que sería Lambots como web conversacional, ¿no? En plan, de entras en una web y todo lo que ves es el chat, pero combinamos mucho elemento de interfaz para que esa experiencia de chat sea muy enriquecida, ¿no? ¿Vale? Y además dijimos, oye, ¿por qué no lo lanzamos en Produhat? ¿No? Para conseguir un poco de, ya sabes, el yadoptes y que la gente pruebe, ¿vale? Y, pues, lo dimos. De hecho, como lo hicimos tan, tan en plan, hackordeado todo, ¿vale? Incluso hasta el día de lanzamiento había books en la web que hay gente que no, no podían avanzar. Pero dijimos, hostia, MVP, ¿vale? Seamos lean, a ver si esto le mola a la gente porque igual esto no lo quiere nadie y estamos perdiendo tiempo, ¿no? ¿Vale? En plan, sacamos una versión ultra hackeada, ¿vale? Lo lanzamos en Produhat y lo petamos. En plan de, lo sacamos y enseguida tuvimos como 1000 appbots o una cosa así, ¿vale? Que en plan, como uno de mis socios, ¿vale? Él tiene mucha experiencia en Produhat, me decía, oye, pues si aquí sacamos 100 appbots, demos un canto en los dientes, ¿no? Porque es como el, lo que actualmente sacan todo el mundo, solo los dos más bestias sacan 1000 appbots o una cosa así. Y dijimos, hostia, 1000 appbots y ya está, ¿sabes? Y al día siguiente, 1000 y nos llegaron en plan, ¿no? Miles de usuarios así visitando la web. De hecho, hubo un punto que nos saturaron el servidor y se nos cayó, ¿sabes? Está bastante bestia. Morir de éxito. Y ahí, ¿vale? Es lo que realmente nos dio ese impulso inicial o esa atracción inicial, ¿no? De, hostia, es que hay una base de usuarios que les flipa lo que hacemos. Aunque sea una versión súper hackeada, ¿no? Entonces, lo que hicimos acto seguido es refactorizar todo, pero ya como reorientar todo nuestro roadmap de producto hacia eso, ¿no? Hacia esto que ya hoy en día conocemos más bien como Lamb. Muy guay. Además, es que esto fue como en 2016, ¿no? Entre mayo y junio de 2016. Yo creo que fue algo así, ¿no? El lanzamiento de ProHands fue en 2017. 2017, vale. Pero en 2016 ya estábamos hablando. Me acuerdo yo que hice alguna charla en la que tenía un slide así grande que ponía, los chatbots van a ser tu, o sea, es el año en el que los chatbots van a ser tus mejores amigos. De momento estamos hablando. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Muy guay. A mí me ha recordado un poco a la historia también cuando se descubrió el microondas, ¿no? Que estaban intentando buscar un nuevo tipo de radar y el científico, no me acuerdo ahora el nombre, llevaba una chocolatina en el bolsillo hasta que se dio cuenta que se le estaba derritiendo y fue como se inventó el microondas. Pues un poco así salió Lamb. Exacto. Fíjate, ¿no? Con un bug, pues hemos literalmente creado una empresa, ¿no? De tal, de ellos. Vale. Pues todo es posible, ¿sabes? Qué bueno. Y ahora mismo, tío, ¿cómo estáis? O sea, quiero decir, o sea, todo empieza así. Ahora cuéntanos cómo estáis ahora. O sea, yo quiero saber ya en qué estado estamos. Porque lo estoy tratando, pero no sé cuánto y quiero saberlo. O sea, que como dos años y medio después, ¿vale? Después de ese primer lanzamiento, ¿no? A día de hoy, ¿vale? Lamb ya es una empresa de, pues, casi 40 personas, ¿no? Levantamos dos millones y medio con uno de los fondos más importantes de España, que es Nauta Capital, ¿vale? Lo cual nos está, pues, impulsando mucho a seguir creciendo. Nosotros ahora tenemos clientes en 40 países diferentes, ¿no? Y estamos operando, pues, con todo tipo de empresas ofreciéndoles experiencias conversacionales. Un país por empleado, tío. Qué guapo. Es su métrica de oro. Sí, sí, ¿no? Me encanta. O sea, quiero decir, es que a nivel de escalabilidad es maravilloso. O sea, qué bueno. Sí, cuando empezamos, ¿vale? Y además es que creo que a veces hay que confiar en tu intuición, ¿no? ¿Vale? Cuando empezamos, ¿vale? Todos los inversores nos decían, oye, pues, hay que contactar comerciales, hay que fichar a gente para vender esto, ¿no? Y dijimos, hostia, es que nosotros somos gente de producto, ¿sabes? Nos encanta montar productos y hacen que el producto crezca. Pero yo no tengo mucha experiencia de vender a empresas, ¿no? Entonces, al final, hemos como obviado un poco sus consejos y ir a lo nuestro, que es sentar en el producto, ¿vale? La cosa buena que tenemos es que nuestro producto es un SaaS orientado al cliente final, ¿no? Entonces, una empresa cuando utiliza Lambots tienen que por fuerza, pues, compartir eso con sus clientes, ¿vale? Y entonces eso nos dio mucha visibilidad, ¿vale? De cara a poder generar viralidad con ese mecanismo, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos es, ¿vale? Diseñar un modelo de pricing premium donde los clientes que usan la herramienta en gratis, pues, tienen que usarlo con nuestra marca de agua, ¿vale? Y de esta manera, cuando ellos comparten un Lambots con sus amigos o con sus usuarios, más bien, ¿vale? Pues, muchos de ellos, al final, se quedan también interesados y crean una experiencia parecida y entonces nos viene, ¿no? ¿Vale? De hecho, como una anécdota de lo último que ha pasado, ¿no? ¿Vale? Con la crisis de COVID, ¿vale? La demanda, ¿vale? De soluciones de chatbot está creciendo una barbaridad, ¿vale? De hecho, si buscáis en Google Trends, en chatbot, veis una curva así, ¿no? ¿Vale? Y eso lo que hace es que en nuestro caso nos llega mucho más táfico, ¿vale? Pero, además, lo que está pasando es que nosotros, a nivel de inversión en marketing, ¿vale? En plan, en Google AdWords y en Facebook Ads, lo hemos ido reduciendo, ¿vale? Y entonces, de tal manera que en los últimos seis meses, ¿no? Nosotros hemos bajado nuestra adquisición de pago tres veces. Me encanta, pero sigue, sigue. Y hemos bajado el volumen de lead tres veces. Dos, tres. Una tendencia cruzando en el sentido guay, ¿no? Y, la verdad, mi CMO, ¿vale? Está súper contento, ¿no? Con lo que está sacando. Ya te digo. Ha cubierto los objetivos. Exacto. He triplicado. Los hemos triplicado por nueve casi. Sí, sí, qué bueno, tío. Sí, 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 sí. Qué grande. ¿Y cuántos? Ay, perdón. No, di. ¿Cuántos clientes tenéis ahora mismo? Perdón, ¿cuántos usuarios en general o cuántas cuentas? ¿Cuántos landbots hay en marcha por ahí fuera? Bueno, el landbots hay como, la última cifra que tengo es como 100.000, ¿vale? Hay 100.000 o 120.000. Es guapo, tío. El landbots activos, ¿vale? Activos son los que están recibiendo chats, ¿no? Sí. Vale. Empresas, buena pregunta porque tenemos como un modelo freemium, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, empresas, cualquier usuario que lo usa, ¿no? A día de hoy tenemos como 50.000 empresas que lo usa, ¿vale? Y a nivel de cliente, pues, estamos alrededor de 2.000 empresas que nos pagan, ¿no? Por nuestro producto. Vale. Uy, son muy buenos números, ¿eh? Muy buenos números. Si es de cabeza, son buenos. Sí, sí, sí. Yo firmaba. ¿Y un book? Sí, sí, sí. Se podría haber llamado landbook también o landbookbot o... Landbook. Landbook y llegas y hay un book, ¿no? Pon, esta página no funciona. Además, siempre es lo mismo, ¿no? Qué bueno, tío. Qué bueno, qué historián. Sí, la verdad, está genial. Nos preguntaba en relación de todo esto, Pavel, por el chat, que cómo os dices a conocer, además de ProductHunt, ¿cuáles son vuestras claves de crecimiento, sobre todo en los primeros meses? Muy guay. Pues, en nuestro caso, realmente ha habido como 3 canales que nos ha funcionado, ¿vale? ProductHunt, obviamente, es uno de ellos. De hecho, una parte importante de esta acción inicial nos ha venido de ProductHunt, ¿vale? Nosotros cuando empezamos éramos una empresa típica española y que vendíamos en España, ¿no? Y algo de Latinoamérica por la sinergia y tal. Pero para un SaaS, ¿vale? Desde mi humilde opinión, no tiene sentido solo sentar en España, ¿sabes? Es un mercado muy complicado y muy pequeño, ¿vale? Tiene que dar el tanto internacional casi desde el día uno. Y lo que nos consiguió ProHunt es efectivamente tener ese salto, ¿vale? A Estados Unidos, ¿no? Que a día de hoy es como el 30% de nuestra base de clientes, sin gastar realmente en adquirirlos, ¿no? ¿Vale? Y luego el segundo canal que nos funcionó muy bien es nuestro canal viral, como decía, ¿no? De ProductHunt Growth, ¿vale? Que además que es un canal superescalable porque cuanto más usuario tenemos, más nos genera de viralidad y esto va a seguir alimentando, ¿no? ¿Vale? Y ya el último canal, que es el que tuvimos que apostar hace como un año y pico, ¿vale? Que es el canal de content, ¿vale? Además es uno de los viejos playbooks, ¿no? De todas las empresas SaaS. En nuestro caso, pues, estamos dándole mucho el enfoque por la parte de leadership, ¿vale? Es decir, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, esto es chatbots, pero nuestra manera de hacer chatbots es muy diferente y realmente estamos transmitiendo un poco una nueva filosofía de trabajo, ¿no? Más que solo proviendo una solución, ¿vale? Entonces, hay muchísimo contenido alrededor de esto que lo estamos montando y ahora, pues, un año después, la verdad, nos ha costado arrancar, pero un año después nos está ahora generando un montón de tráfico y cada vez creciendo, ¿no? Y lo complementáis con campañas de pago o funciona AdWords o algo donde podáis escalarlo metiendo más pasta, ¿no? Porque al final esta parte de contenido es genial, pero lo que ha dicho tú, ¿no? Habéis tardado unos cuantos meses en arrancarla. Suenas muy a un inmeso, corto. Sí, sí, eso es lo que siempre nos preguntan los inversores, ¿no? Oye, esto es orgánico muy bien, pero si yo te doy pasta, me lo haces. Pues, la verdad es que ese es uno de los puntos que todavía no hemos conseguido, ¿vale? Hacer funcionar, ¿vale? En parte, creemos, ¿vale? Que como tenemos un modelo premium, ¿vale? Y sobre todo los SaaS con modelo premium son los que, hay un estudio, ¿eh? De hecho, lo estuvimos haciendo investigación, ¿vale? Los que mejor funcionan con page son los e-commerce que tienen productos transaccionales y compra muy rápida, ¿vale? Los segundos son los games y otras cosas, ¿no? ¿Vale? Y lo peor son las empresas SaaS y encima con modelo freemium. Ya. Es el modelo freemium, ¿vale? Que te rezaza mucho el momento de convocción, ¿vale? Y entonces, hay usuarios, ¿no? De hecho, el otro día, ¿vale? Tuvimos un cliente con versión récord, ¿vale? Que es un usuario que se registró hace como dos años y medio, ¿vale? Y ahora se ha convertido a un cliente en pago, ¿no? ¿Sabes? Para que os hagáis una idea. Entonces, si hay un retorno de CAC en las campañas así, pues, con este tipo de usuario no lo vas a reutilizar, ¿vale? Entonces, aún, digamos, no hemos encontrado nuestro enfoque de hacerlo, pero sí que será que estamos teniendo algunos indicios de que hay alguna forma que puede funcionar, ¿vale? Últimamente, no sé si sabéis, muchas empresas de publicidad, ¿vale? Está sacando lo que sería el formato de click to messaging, ¿vale? Básicamente, es un tipo de campaña específico que lo que te hace es, cuando ves el banner, ¿vale? En lugar de llevarte a una web, ¿vale? ¿No? Cliqueas y te lleva a un sistema de mensajería, ¿no? Puede ser Messenger, puede ser WhatsApp, puede ser sistema de mensajería que sea, ¿vale? Y como lo que nosotros ofrecemos es una solución de automatización de mensajería, ¿vale? Pues, la verdad es que ahí estamos ahora jugando con cosas y está saliendo, pues, métricas interesantes. A ver si dentro de los meses os puedo compartir más, ¿no? Hola. Bien, bien, bien. A mí me encanta en vuestra home cuando aparece, digamos, los 4 mayores usos que tenéis y le das, por ejemplo, a Lead Generation y me encanta cómo hacéis Lead Generation vosotros cuando alguien te hace clic en Lead Generation, me parece sublime. Es meta Lead Generation. De hecho, nosotros cuando empezamos, ¿vale? Cuando lanzamos la primera versión de Lambot en ProHam y tal, toda la web de Lambot era un Lambot. O sea, que nosotros no teníamos una web. Muy bueno. Durante como año y medio, ¿vale? La única manera de que la gente pueda conocer Lambot es chateando con nuestro bot, ¿sabes? Y comencé mucho a mi CMO para cambiar el bot a una web normal. Oye, al final dije, hostia, es que llevamos tantos clientes y estamos creciendo, es que alguien enseña más cosas a la gente del bot, ¿no? ¿Sabes? Y le medio forcé, pero aún así, todas las campañas de generación de leads seguimos usando Lambot, ¿no? Que es lo que mejor nos funciona. Ay, hermano, mola mucho. Y lo que has dicho es súper guay porque pocas veces se dice lo complicado que es captar en SaaS. De hecho, yo conozco muy, muy, muy poquitos SaaS que tengan, que hagan campañas de captación directa con AdWords, que a lo mejor te lo haces a un e-book, te lo haces a un recurso adicional para nutrir una lista, pero vender de primeras es muy complicado y SaaS incluso muy pequeñitos. Mira, dice David Chavarri en esta línea que nos pregunta, ¿cómo conseguiste superar la masa crítica hasta conseguir el efecto de red, ¿no? Y la viralidad esta que nos estás comentando. Vale, no sé si me estoy metiendo mucho, ¿no? Pero creo que una cosa es viralidad y otra cosa es el efecto red, ¿no? Vale, puedes conseguir viralidad sin tener la masa crítica. De hecho, con que tengas una mecánica viral, ¿vale? De hecho, Luis va a saber más de esto que yo, ¿no? Con que tengas una mecánica viral, al final vas a poder crecer, ¿no? Vale, la cosa es cuán viral eres para ver lo rápido o lo lento que creces, ¿vale? Pero lo que sería el efecto red, al final, es que tu base de usuario, ¿no? Cada vez, ¿vale? Genere más valor, ¿vale? Cuanto más usuario haya, ¿vale? Y eso, de alguna forma, autogenera, pues, barrera de salida, ¿no? De hecho, es más, diría que la mayoría de las empresas de SaaS, ¿vale? No tiene efecto red como tal, ¿vale? Sino que más bien ellos se basan en otros elementos para defenderse, ¿no? ¿Qué tipo de elementos? Como el tema de integración de datos, ¿vale? Como el tema de marca y branding, ¿vale? Como el tema de expertise, ¿vale? El mejor ejemplo, ¿vale? HubSpot, ¿no? HubSpot, ¿por qué es tan famoso y tan exitoso? Porque ellos han inventado esa metodología de trabajo que es inbound marketing, ¿vale? Y todo el mundo que tiene experiencia con inbound marketing, ¿qué es lo que va a usar? Pues HubSpot, ¿no? No sé si me... Sí. Pues, entonces, yo creo que no es compatible, ¿no? Esos 2 conceptos, ¿vale? Y cuando llegamos a tener masa crítica, pues depende también de a qué se refiere masa crítica, ¿no? ¿Vale? Si es para, digamos, el estado de fracción inicial que nos ha servido, ¿no? Para levantar la ronda de Nauta, pues creo que en ese momento, pues estábamos como con una base de, en plan, 200 clientes, una cosa así, ¿vale? Y la manera de cómo llegamos fue con lo que ya dije antes, ¿no? Vale. Y una pregunta, porque para Produhank, ¿tenéis algún tipo de estrategia? O sea, porque me suena que teníais alguna estrategia para, o sea, para preparar ese lanzamiento, ¿no? ¿O no? Sí, sí. No sé, me suena, me suena. Yo no sé nada. Aquí tengo que sacar todos los trucos, tengo, ¿no? Ah, eso ya lo que tú quieras contar, yo me pregunto. Sí, sí. Por lo tanto, realmente nos basamos mucho en la fase inicial de crecer, ¿no? Con Produhank. ¿Qué es lo que hacemos para Produhank? ¿Vale? Pues, en realidad, ¿vale? Es como cualquier lanzamiento, ¿no? Y la clave hay tres, ¿vale? Que es preparación, preparación y preparación. ¿Vale? Pero, entonces, ¿cómo se prepara, no? Que está el tuco, ¿vale? ¿Cómo se prepara? Hay que entender la psicología de los hunters, ¿vale? Hunters son, perdona, son las personas, ¿vale? Que buscan productos en Produhank, ¿vale? Y que te apoyan y si ven un producto interesante, pues, se convierte en tu potencial cliente usuario, ¿no? ¿Vale? Entonces, digo, para Produhank, la clave es entender la psicología de los hunters. En fin, ellos están cada día viendo muchísimos productos, ¿vale? ¿No? Y, entonces, tienes que pensar la mejor manera de hacer que tú seas único, ¿vale? Y le captas la atención enseguida, ¿no? Para que te apoten a ti en lugar de otros productos, ¿vale? Eso fue, digamos, el core de todo lo que hacemos. De hecho, el primer lanzamiento, ¿vale? Que realmente fue el que peor preparamos, pero el que mejor no se ha funcionado de todos, ¿vale? Bueno, también, pero también era, o sea, era, o sea, era porque el producto enganchó, ¿sabes? Tenía algo ahí. Sí, por eso digo que, yo por eso decía que si el enfoque del producto es diferente, ¿vale? Y que le das ese como aire de fresco, ¿no? A la gente de pensar, hostia, esto no lo he visto o esa forma de verlo nunca se me ha ocurrido, ¿vale? Pues es que funciona muy bien, ¿no? Y captas la atención de la gente enseguida, ¿vale? Y entonces, de hecho, vale para que veáis que, porque dentro de como un par de semanas vamos a hacer otro lanzamiento. Habitualmente tomamos como un mes entero de preparar un lanzamiento del producto, ¿vale? Para que veáis que lo que decía de preparación es más serio, ¿no? Serio. Lo preparamos, además, a todos los niveles, ¿no? Producto, comunicación, ¿vale? Y contenido o como lo queramos llamar de servicio, ¿no? Producto, obviamente, es todo lo que... Se ha cortado. ¿Vale? No hay... Y aquí se ha cortado un segundo. ¿Vale? 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 Digo, producto, comunicación y servicio, ¿vale? Y entonces, digo, producto es toda la novedad que nosotros queremos enseñar a la gente durante el lanzamiento, ¿vale? El truco, ¿vale? Después de como 3 lanzamientos nos hemos aprendido también un montón, ¿no? ¿Vale? El truco que nosotros hemos visto es nunca, ¿vale? Hacen desarrollo de producto solo para un lanzamiento. Es decir, ¿no? No planificas en plan todo el mes para que llegue el día del lanzamiento y tienes todo eso para ahí. Sino casi más bien, ¿vale? Aprovechas mucho de las cosas que ya tienes, pero intenta, ¿vale? Pues, de alguna forma empaquetizarlo para que la gente vea que esto es un producto nuevo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, sí que hay que tener novedad, pero que digamos que son cosas que puedes desarrollar, ¿vale? En el periodo de preparación. No intentas ir como mucho más allá porque al final contrarresta, ¿no? Y luego la parte de comunicación, de hecho, aquí es donde más marca la diferencia, ¿vale? Es preparar toda la parte de visual, ¿vale? De cómo la gente van a interactuar, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos un checklist, ¿vale? De que llamamos Hunter's Kit, ¿vale? Que es todo el kit, ¿vale? De contenido que necesitamos compartir durante el programa que lleva, pues, en plan, desde el logotipo, ¿no? De Hunter, el avatar, ¿vale? Imágenes, capturas, vídeos, ¿no? Todo lo que sería el paquete completo para que tú enganchas, ¿vale? La atención de la gente y que enseguida, ¿vale? Quieran ese interés, ¿no? En tu producto, ¿vale? Y ya el último es la parte de servicio, ¿no? Es decir, cuando la gente, ¿vale? Después de ver tu producto y cliquea en verlo, es decir, te viene a tu web, ¿qué haces? ¿Cómo les conviertes? ¿Qué tipo de cosas le das, ¿vale? En general, si preparas algo exclusivo para la comunidad, suele funcionar bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces hacemos a un tipo de descuento, ¿vale? Para esa comunidad, ¿vale? O a veces damos algunas, digamos, fiches exclusivos solo para que ellos lo prueben, ¿no? ¿Vale? Este tipo de cosas funciona muy bien porque se sienta, ¿vale? Que tú le estás tratando de forma especial, ¿vale? Y cuando ya tienes todo esto preparado, ¿vale? Pues es el momento de lanzar, ¿no? ¿Vale? Al principio de todo, cuando hicimos el primer lanzamiento, todavía importaba mucho quién te jantea, ¿vale? El que te jantea es el que te publica en ProductHunt, ¿vale? Y al final la gente puede empezar a botear. Pero ahora, ¿vale? Que ProductHunt ha hecho muchos cambios de su algoritmo y tal, ¿vale? Ya casi da igual. De hecho, en los 2 últimos lanzamientos los hice yo, ¿sabes? Y vamos, si más o menos no se ha funcionado bien, quiere decir que no da igual quién te lanza, ¿no? ¿Vale? Lo que sí, si cuentas con cierto apoyo de algún influencer, ¿vale? De la comunidad, como por ejemplo el propio Ryan Hoover, que es el fundador de ProductHunt, ¿vale? Pues te da mucha más visibilidad, ¿vale? Y quizá un poco de spoiler, ¿vale? Sobre qué es lo que vamos a lanzar esta vez, pero muy breve porque queremos dar la sorpresa a la gente. ¿Vale? Antes decía, ¿no? Es súper clave el tema de novedad, ¿vale? Y que la gente vea algo como diferencial. Y nosotros, ¿vale? Una de las cosas que estamos ahora últimamente jugando un poco es el concepto que llamamos Scape Bot, ¿vale? Que básicamente es como una especie de escape room virtual, pero hecho con un bot, ¿no? Con un LAN. Hola, qué bueno. Y estamos montando como una experiencia de skatebot dedicado específicamente para ese lanzamiento, ¿vale? Qué guay, tío. Mola, mola. No, no, no. Mola, mola. Qué bueno. Además, has dicho una cosa súper interesante con lo de ProductHunt, que el producto es importantísimo y yo he hecho varios lanzamientos también en ProductHunt y ellos, el algoritmo, Ryan Hoover, el algoritmo lo cuida muchísimo y te penaliza, por ejemplo, si tú en tu web tienes puesto, haznos un upvote o si llevas tráfico directo para que hagas upvote, todo eso te lo penaliza porque él trata de cuidar que solamente sea lo más orgánico posible. Porque haciendo, pues, algunos trucos, hemos acabado subiendo cosas con más de, pues, casi 2.000 upvotes y no hemos quedado en el top 5 y éramos el que más con diferencia porque algunos no te cuentan, etcétera. Así que es interesante eso que has dicho de la novedad y enfocarlo muy bien en producto. Oye, muy interesante a mí me ha parecido el... No, no, que digo que es muy interesante el enfocarlo a la novedad y el producto 100% porque el hecho de tú hacer push desde otras no le gusta al señor Ryan. Sí, sí, efectivamente. Hay otro truco, ¿vale? Que sí que es legal y yo recomiendo a cualquiera usarlo que es siempre lanzar el producto en la primera hora de la mañana que es a las 9 de España. Bueno, a las 9 o 10, dependiendo del horario, ¿vale? Que coincide con las 12 horas del Maduara, ¿vale? De San Francisco, ¿no? Porque ahí es cuando ProHands refresca su web de productos, ¿vale? Y empieza a entrar los nuevos productos del día, ¿vale? Porque tú intentas competir con productos que ya lleva casi todo el día ahí con appbots acumulados, es muy difícil. De hecho, los winters habitualmente suelen, ¿vale? Salir entre los productos más apoteados durante las 3-4 horas del día. Si tú consigues estar en la primera página durante esa franja de hora, ¿vale? Es muy probable que al final acabas ganando solo por el efecto de tracción, ¿sabes? Cuanto más visibilidad tienes, más a poco vas a sacar, ¿no? Oye, mola mucho la apuesta que hacéis por el canal. Al final es, ¿lo consideráis internamente vuestro canal número 1? ¿Y hay algún otro canal tipo ProHand que hayáis jugueteado que pueda ser útil? Hemos jugado bastantes, ¿vale? La verdad, pero el que mejor nos funciona es ProHand, ¿no? ¿Qué otros canales hemos intentado probar? Pues hay uno que se llama Designer News, ¿vale? Que es muy orientado a comunidad de designers, ¿vale? Lo ha montado el fundador de Triple, ¿vale? Que también es como una comunidad para diseñadores y tal. Muy guay, pero nunca nos llegó a funcionar. También es verdad que el volumen es diferente, ¿vale? En ProHand. Pues si sale bien un lanzamiento, puedes esperar igual, pues imaginaros, cinco o seis mil usuarios en una semana, ¿no? Que no sale nada mal, ¿vale? Mientras que en Designer News, pues igual, no sé, 300, 400. Entonces, aunque lo haces muy bien, no sé, tampoco es la misma escala, ¿no? ¿Vale? Luego, Hack & News, que nunca lo hicimos, nunca pudimos enfocarlo bien, ¿vale? Quizá porque ahí la gente son demasiado técnicos y nuestro approach es casi lo contrario, que es no coach y ayudar a las personas no técnicas, ¿no? Entonces, no nos quieren mucho ahí. Claro, tío. Le estáis quitando trabajo. Pues, hay un canal que yo no lo he probado porque es relativamente nuevo, pero sé que hace no mucho salió en ProHand y que está teniendo mucho éxito, que es YourStack. No sé si lo conoces. YourStack. Sí, es como, creo que Ryan, creo que tiene algún tipo de alianza con ellos y es una especie de Twitter de productos. Entonces, tú pones cuál es tu stack de productos y se generan como listas de productos y no lo he probado, pero siempre lo he visto y además a nivel de diseño tiene muy, muy buena pinta. Hostia, qué guay. ¿Puedes quizá poner el enlace en el chat? Sí, claro. Porque así lo pueden echar un vistazo, ¿no? De hecho, hay un, una, Enrique pregunta si probamos Betalist, que también fue de las primeras cosas que probamos, ¿vale? Está muy bien, pero a nivel de volumen también es más bajo. Depende un poco de la fase que estás. Si es muy early, perfectamente es válido, ¿vale? Ah, yo está, qué bueno. Sí, no lo he probado, pero sé que con ProHand lo han promocionado varias veces. Entonces, y luego hay muchas, por ejemplo, Ryan tiene allí también su propio perfil y digamos tú tienes tu propio perfil y dices cuál es tu stack de herramientas, por lo tanto también es interesante a nivel de influencer. Creo que puede ser un buen canal. Vale, vale. Bueno, habrá que explorar. Ya nos contarás en la siguiente edición que te ha funcionado. Sí, sí. Muy bueno. Mira, tenemos una preguntita por aquí de Sofía de Miguel, que se salía un poquito de la parte de ProHand, pero también me pareció interesante para entender un poquito mejor Lambot, que nos dice cuál o cómo es la curva de aprendizaje de Lambot. Sí, buena pregunta. En Lambot realmente diferenciamos dos capas de curva de aprendizaje. La primera es la parte mecánica, es decir, cómo montas un bot, cómo empiezas a unir diferentes piezas. Esto al final lo comparamos mucho con el Lego, ¿no? Vale, tú si sabes cómo juntar diferentes piezas, puedes montar un juguete chulo de Lego, ¿vale? Claro. Pero la segunda capa que es entender, ¿vale?, la experiencia conversacional y a partir de ahí sabe cómo diseñar, ¿no?, paneles de conversión basado en esto, ¿vale? Y cómo introducirlo en diferentes etapas del journey del cliente, ¿vale? Y esto es lo que muchas veces a la gente le cuesta todavía, ¿no? Claro. Así que mucha gente montar un bot y con lo que hemos intentado hacer, ¿no?, para que sea fácil, realmente eso no es un coste muy grande, ¿vale? Y diría, la mayoría de los usuarios lo aprenden un día, ¿no? ¿Vale? Pero la segunda parte, ¿vale?, es realmente donde está la dificultad y necesitamos, por un lado, evangelizar mucho. Es decir, yo diría, ni siquiera la gente que trabaja en ese sector muchas veces saben cuál es realmente una experiencia conversacional buena, ¿no? Y cada uno tiene sus opiniones, al ser un campo tan nuevo, pues hay todavía muchas cosas por validar y por consensuar, ¿vale? No es como diseñar una web y hacer marketing digital, ¿no? Porque ahí quizá está un poquito más consensuado, aunque también todavía hay muchas opiniones variadas, ¿no? Pues entonces nosotros somos como muy pioneros, ¿no?, en este modelo de crecer basado en experiencia conversacional, ¿vale? Y si ya encima le juntamos con la pieza de mensajería, le añade como otra dimensión más. O sea, que una cosa es la experiencia conversacional solo en tu web, ¿vale? Que ya es algo bastante importante, ¿no? La otra cosa es cómo esto encima lo combinas con los canales, ¿no? Como WhatsApp, como Messenger, ¿no? Como otros canales para que tengas una experiencia, ¿vale? Cross-canal, ¿no? De el usuario, si está en la web, tienen que interactuar así. Si no está en la web, tengo que interactuar así, ¿vale? Y todo esto son, pues de nuevo, mucha exploración, ¿no?, que la gente tiene que hacer. Oye, qué interesante. Y tenéis, ¿nos puedes contar algún caso de algún cliente que haya aprovechado ya que era alguna experiencia que hayáis dicho, jo, esto mola mucho o está muy bien aprovechada para algún objetivo de crecimiento? Pues hay varios. De hecho, nosotros tenemos un blog, ¿vale? Donde compartimos mucho, ¿no?, experiencias así de clientes que hemos visto que son muy chulas, ¿vale? Y que la gente vayan compartiendo, ¿no? Hay una que me ha quedado especialmente guay, ¿vale? Es una empresa que vende en plan bebidas nutricionales, ¿vale? Y además tiene un enfoque muy como D2C, ¿no? Direct to consumer, ¿vale? Y lo que hace es que en cuanto la gente se meta, ¿vale? Le enseña un bot, un land bot, ¿vale? Como si fuera un asistente que lo que le personaliza es su bote, ¿vale? De bebida energética personalizada para él, ¿no? ¿Vale? Tienes que, pues, dar una serie de inputs, ¿vale? De, oye, pues, yo soy hombre, mujer, ¿vale? Tengo esa edad y tengo esas calorías o consumo tantas calorías, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí te va generando una especie de botito, ¿vale? Que además, ¿no? A nivel gráfico lo han montado muy bien porque vas viendo cómo el botito, ¿vale? Se va llenando, ¿vale? Conforme vas interactuando con el bot. Y entonces es una experiencia bastante chula, ¿no? Es un buen ejemplo porque yo creo que una de las cosas que pasa ahora es que todos tenemos claro que lo conversacional es el futuro y casi el presente. Pero nos cuesta pensar más allá de la típica experiencia de pregunta-respuesta sencilla, de una atención al cliente o demás. Es decir, hay como muchas ideas pero falta aterrizarlo. Exacto, exacto. Yo creo que ese es el reto principal, ¿no? Que la gente entienda, oye, ¿qué pasos tiene que seguir, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿no? Cómo engageas con el usuario en cada fase. Y has dicho también que vosotros estáis súper enfocados en producto y la verdad se nota solamente yendo a la web, cómo está construida, se nota que tienes un equipazo. Y luego, ¿tenéis, has dicho también que tenéis un CMO? ¿Tenéis también un equipo de growth o cómo estáis distribuidos? Vale, no tenemos un equipo de growth, ¿vale? En nuestro caso, lo que hacemos es, nos organizamos por el panel de conversión. De alguna forma, todo el mundo participa en el growth, en este sentido, ¿vale? El equipo de marketing se encarga de la parte top of the funnel, ¿no? De que haya leads y que la gente se registre y que nutan para que se convierta, ¿no? Luego tenemos un equipo, el equipo de producto, ¿vale? Que es el que se encarga de la activación, ¿vale? De la monetización, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos un equipo de customer, ¿vale? Que lo que se encarga es de la retención y de la fase de expansión, ¿no? ¿Vale? Y entonces, lo que nosotros hacemos mes a mes es, primero, tenemos un planning anual, que eso lo tienen todas las empresas y a partir de ahí mes a mes nos fijamos un poco los objetivos, ¿vale? Button up, sí, button up, ¿no? De, oye, este mes queremos conseguir tantos ingresos, ¿vale? Que se van a dividir en esas categorías, ¿no? Van a haber ingresos nuevos, van a ingresos que se van a tunear, ingresos que se van a expandir, ingresos que se van a reactivar, ¿no? Que son las 4 categorías que tenemos, ¿vale? Estos son objetivos de crecimiento para nuevos. Esto es objetivo de churn y esto es objetivo de expansión, ¿vale? Y a partir de ahí, cada equipo también va fijando una serie de iniciativas, ¿vale? Que impulsan esto, ¿no? Por ejemplo, para este mes, pues, tenemos una campaña de ProHands, ¿vale? Que nos van a dar tanto tráfico y esto potencialmente se van a convertir en tantos clientes, ¿no? Pero aparte, vamos a, pues, empezar a probar algo más de PPC, ¿vale? En campañas de pago, ¿vale? Y con lo orgánico, pues, sumando todo, nos llegan a eso, ¿no? Y a partir de ahí ya es que cada equipo va trabajando en su, lo que llamamos, mini modelos, ¿vale? Que son como modelo de conversión ya mucho más desmenuzada, ¿vale? Para saber, ¿no? Qué pasos realmente está funcionando o no, ¿vale? Según las proyecciones iniciales y a partir de ahí se va testeando cosas. Vale, vale. Es interesante eso de, porque había escuchado también en otros SaaS que incluso hay equipos dedicados a la parte de convertir freemium a paid, que creo que se llama la ventana de oro o algo así. La ventana de oro. Y que hay incluso equipos especializados en esa parte, ¿no? Porque es el éxito, ¿no? Muchas veces de ese SaaS. Sí, 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 sí. La verdad es que hemos probado diferentes formas, ¿eh? Y todavía estamos explorando. Pero para la fase que estamos, creemos que es la mejor manera de como alinearnos, ¿no? En los objetivos que además, si lo pensáis un poco, ¿vale? Realmente cada fase no es puramente dependiente de una, sino que va como teniendo mucho solape entre ellos, ¿vale? Para que, por ejemplo, ¿no? Tu producto se active bien, tienes que tener calidad, leads de calidad y que la gente, pues, esté interesado en el producto, ¿no? Pues, a partir de ahí hay mucho como cross-function, ¿no? O sea, que la gente tiene que colaborar y fijar bien los objetivos para, a partir de ahí, trabajarlos. Muy interesante. Nos ponía Ismael Labrador de Tuvalum en el chat que la primera versión del recomendador de bicicletas, que aparte yo ya se lo he escuchado, que lo hicieron con Lambo, y a los clientes le demoraba mucho porque la estética en mobile era muy parecida a la de WhatsApp. O sea, que es un buen caso también. Oye, eso quiere decir que la segunda versión ya no es con Lambo, ¿no? Oye, Ismael, defiéndete, defiéndete. Lo hemos pillado, Ismael. Pues, la verdad, fue buena experiencia. Yo lo miré también, ¿eh? En su momento, está guay. Y por ir preguntando alguna cosa más, el futuro de Lambo y, en general, de chatbots, ¿tú hacia dónde lo ves, tío? Porque yo, por ejemplo, viendo un poco vuestras cifras, joder, en mi tú sí hay algo, tío. Pero no sé, no sé. O sea, quiero decir, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis? O sea, no quiero condicionar tu respuesta, que probablemente ya se me ha escapado, ¿sabes? Pero, ¿cómo es el futuro? Hay muchas opiniones muy variadas. De hecho, yo estoy haciendo estos días una especie de anti-podcast, porque son mucho más cortitas, ¿vale? Y voy entrevistando a gente experto también, ¿no? El otro día hablé, por ejemplo, con el fundador de Siri, ¿vale? Que está ahora trabajando en Samsung, en una especie de también asistente virtual, ¿no? ¿Vale? Y él decía que, oye, el futuro es un sistema capaz de ser súper inteligente y esta identidad de la gente y que comparta información entre todos los bots, ¿no? Eso es su visión, ¿vale? No sé si cuándo ya... Claro, es su visión y que sea Siri, ¿no? Quien comparte la información. Claro. Sí, sí, exacto. Cobra un céntimo por mensaje, ¿no? En nuestro caso, ¿vale? Hay un concepto core, ¿vale? Que lo estamos ahora trabajando, que es considerar a los chatbots como aplicaciones conversacionales, ¿vale? No, más que como puramente como algo que automatiza software, ¿no? Que automatiza conversaciones. ¿Qué quiere decir aplicaciones conversacionales? Quiere decir que son, ¿vale? Flujo de trabajo que llevan unos procesos, ¿vale? Y que, ¿no? Se pasan, ¿vale? Las informaciones de una manera específica, ¿vale? A través de... Con un formato conversacional, ¿no? ¿Vale? Y para el desarrollo, ¿vale? De una aplicación conversacional, ¿vale? Es fundamental no asociarlo como el desarrollo de un software, ¿vale? Y en desarrollo de software está la clave de modularidad. No quiero introducir mucho detalle, pero básicamente es que tú cuando desarrollas un software tienes que, ¿no? Componerlo en diferentes componentes, ¿vale? Y cada componente se interconecta entre sí, ¿vale? Incluso, ¿no? Cuando desarrollas no es necesario que tú hagas todo, sino que puedes ir cogiendo diferentes componentes, ¿vale? Para hacer un software funcional, ¿no? ¿Vale? De hecho, el desarrollo de software cada vez es más eficiente porque literalmente con un par de llamadas de APIs haces una aplicación ya súper robusta, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Creo que va a pasar con los chatbots, ¿vale? Lo que está pasando con los chatbots es que ha empezado, ¿vale? Con una filosofía muy poco eficiente que es cada persona, cada empresa que quiere usar un chatbots lo monta a su manera, lo tienen que empezar todo desde cero y lo monta, ¿vale? Y si tienen que optimizar, pues lo tienen que optimizar a su manera, ¿vale? Esto es muy poco eficiente. Lo que nosotros vemos es que hay que introducir ese componente de modularidad, ¿no? En el desarrollo de tal manera que haya como una inteligencia colectiva, ¿vale? Que lo que hace es que hay como muchos usuarios, ¿no? Que están generando experiencias y generando, ¿vale? Aprendizajes sobre qué tipo de flujo conversaciones funciona y convierte, ¿no? Y a partir de ahí, esos componentes se pueden, ¿vale? Modularizar y ponerlo en otros bots para que esos bots no tengan que recorrer ese camino de aprendizaje, ¿no? Y esto, ¿vale? Asociando un poco al concepto que alguien lo preguntó al principio, es lo que yo considero que podía ser un efecto red en un sistema, ¿no? ¿Vale? Cuanto más usuarios creando de alguna forma experiencias conversacionales, ¿vale? Y eres capaz de que esa experiencia conversacional sea compartida con el resto de las plataformas, con el resto de los usuarios de la plataforma, ¿vale? Entonces, puedes generar ese efecto red. Sí, que al final es lo que tenemos en otras áreas, como tú decías antes, ¿no? Que en el marketing ya hay playbooks y hay cosas, ¿no? Bueno, nosotros usamos pop-ups, usas no sé qué, usas no sé cuántos. Es lo que falta quizás en la parte conversacional. Tener buenas prácticas que digas, oye, si tú eres una empresa de este tipo, vas a usar ABC. Claro, el mejor ejemplo sería comparar con WordPress, si son un poco más vieja escuela, o con Webflow, ¿no? Que es un poco más moderno, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿no? Que tú tienes una plataforma que hay mucha gente que diseñan diferentes piezas, ¿vale? O componentes que te complementa y hace que tu sistema sea mucho más robusto, ¿no? ¿Vale? Yo creo también, porque Luis y Corti lo saben, yo soy súper fan del marketing de conversacional. Vale. Y, claro, yo el principal problema que veo es que cada vez que ves a alguien que tiene chats, el 95% lo tienen mal implementado. Y es, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Le preguntas cualquier cosa, lo siento, no encontré la respuesta, deja aquí tu mail y te escribí por correo. Como Alexa, eso es Alexa. O Siri. Sí, es decir, ponen una tecnología sin inteligencia que lo que hacen es dañar incluso la experiencia del usuario. Entonces, creo que aquí, pues, lo que decía Corti, lo que decías tú antes, ¿no? Con el ejemplo de HubSpot. Falta eso, evangelizar a cómo se hace esto bien y dedicarle los recursos suficientes para montar cosas guapas. Sí, sí. No, de hecho, ahí entra también mucha filosofía de usar interfaz o no, o más lenguaje natural. De hecho, nosotros siempre somos más de orientado a elementos de interfaz, ¿vale? Como el ejemplo que tú dices. Si en lugar de decir, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya está, ¿vale? Le dices, hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Vale? Conocer producto, hablar con la empresa y saber los precios, es que ya le estás facilitando el trabajo. Sí, es más, mira, un experimento que probamos era comparar un hola en qué te... Tengo una experiencia... Vale, has vuelto, has vuelto. Sí. Vale. ¿En qué era? Que, no, te estaba diciendo que un experimento, con esto justo que estabas diciendo, un experimento que probamos en cuanto a conversión era que un chatbot decía, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y daba opciones. Sí. Y el otro te decía, hola, ¿te puedo ayudar en esto? Y daba las mismas opciones. Simplemente el hecho de decir, ¿en qué o te puedo? Cambiaba por completo. Ya, ya cambia. No diré la ganadora. Y de hecho... Suscríbete a mi canal. ¡Mañana! Es que esto hay una cosa muy importante aquí también, tío, es que si tú siempre... O sea, esa respuesta, tú ya tienes preparada la respuesta. Entonces, puede ser genial cuando respondes y es una respuesta que tienes parametrizada. La respuesta que tú le das es guapísima. Pero si es con lenguaje natural, con inteligencia artificial y tal, al final siempre, siempre, siempre se vuelven irracionales. O sea, te contestan algo que no tiene nada que ver o tal y dices, a tomar por culo. ¿Sabes? Entonces, mejor. A mí me gusta más ese sistema. ¿Sabes? Y además que es que para mí es más fácil porque si yo tengo que entrar a un chat y tengo que decirle, mira, pues es que el sofá, que no sé qué, que tengo que devolverlo, es mejor que hacer, pum, devolución. O sea, eso, sobre todo que el 90 y pico por ciento de las preguntas en atención al cliente siempre van a las mismas preguntas. Entonces, si tú ya lo tienes en tus FAQ, ya lo tienes determinado. En un e-commerce, por ejemplo, es normal. O sea, la mayoría de la gente te va a pedir, ¿dónde está mi pedido? ¿Cómo puedo hacer una devolución? No sé qué, pues ya lo sabes. Pon las opciones y dejas el espacio abierto para el resto. Pero yo sí que estoy de acuerdo que es muy importante diseñar bien esas experiencias. Esto es lo que llamamos inteligencia conversacional. Es decir, ¿no? Al final tú lo que tienes que entender es cuando interactúas con el usuario, cómo a través del menor paso posible, ¿vale? Generas mayor información, ¿no? Sacas mayor información y, por lo tanto, le devuelves más información, ¿sabes? Porque cuanto más le tienes que pedir, peores la experiencia porque le estás haciendo que te está perdiendo su tiempo, ¿no? Mira, teníamos una pregunta de Javier que nos decía, ¿qué importancia tuvo la UX, la experiencia de usuario, dentro del proceso y desarrollo del ambot como producto? La UX es todo, te diría, ¿vale? O sea, que en nuestro caso, además, nos obsesionamos con la UX, ¿vale? Y, de hecho, hay una cosa que nosotros decimos. Es que creemos que las herramientas de SaaS, ¿vale? Han puesto mucho el listón, ¿vale? Para que los nuevos players se tienen que superarlas, ¿no? O sea, que hay muchísimas aplicaciones ya muy buenas. O sea, que HubSpot en sí es bueno, ¿sabes? O sea, que no lo comparía con, no sé, con un ceros o una herramienta de estos de Windows, ¿no? Sino que ya muchas herramientas son muy buenas. Entonces, el siguiente paso es de una herramienta buena a una herramienta que disfrutas, ¿no? Que tú te puedes entretener y te diviertes casi con ella, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco el nivel que nosotros estamos apuntando, ¿vale? De hecho, nosotros casi, ¿vale? Estamos diseñando la herramienta como si fuera un juego, ¿sabes? La experiencia no gamificada, digamos, ¿vale? Pero no gamificada mucho con puntitos y cosas así, sino más bien que la gente se entre en un estado de flow, ¿vale? Y que de verdad se entiende con la experiencia en sí, ¿sabes? Muchas veces nos comparamos con un juego de Lego porque esa creatividad, ¿vale? Que tú eres capaz de darle con un Landbot es que no lo vas a hacer con otra herramienta. Y eso es lo que fomentamos a la gente, ¿no? Qué bueno. Chicos, llevamos ya más de una hora aquí exprimiendo todo el poder del conversacional. ¿Queréis alguna última pregunta? Sí, sí. Yo estoy bien. No sé si se nos olvida alguna pregunta. No sé. Yo creo que da para volver a traer ya aquí dentro de unos meses y volver a imprimir. Encima, como van a sacar más cosas, así le sacamos más info. Yo diría que, vamos, lo último que le preguntaría a Jackie, que nos lo podían por el chat, en general, ¿por dónde te podemos seguir? Y sobre todo, ¿dónde estás publicando tus antipodcasts? Porque ya lo he visto en el chat, pero a mí me pasa igual, yo quiero escuchar eso. Estoy publicando todo a través de dos sitios, ¿vale? Uno es mi LinkedIn y el otro es un canal que estoy experimentando, ¿vale? Un canal WhatsApp, ¿no? De hecho, lo llamamos el primer newsletter de WhatsApp, ¿vale? Es donde yo comparto semanalmente contenidos y os invito a que lo probéis, ¿no? ¿Y cómo nos unimos ahí? El feed de LinkedIn, porque en el perfil de LinkedIn está tanto mi perfil de LinkedIn, obviamente, pero... Uy, se ha quedado un poco enganchado. Se ha quedado cómico. Digo, en mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Está, pues, eso, ¿vale? Y también el acceso al newsletter, ¿vale? Sí, venga, pues, yo estoy tratando de hacer, para ponerlo por el chat, pero vamos, si alguien no, que lo busque, y aquí pan, aquí, ahí está. Venga, perfecto, pues, ahí estamos. Te seguiremos porque es súper, súper interesante todo lo que estás contando y así sacamos más info. Yo diría que nada más, no te sabes, robamos más tiempo. Joder, así una pasada. No sé cómo lo ve, Juanma Luis, a mí me ha flipado tanto vuestra historia. Yo estoy dándole vueltas ahí de alguna cosilla. Sí, bueno. Bueno, bueno, perfecto. Lo importante es que todo el mundo aprendamos, ¿no? Y que enriquecemos un poco también el ecosistema. Yo creo que eso es lo que necesitamos en España. Eso es, pues, con lo que nos has contado, lo has enriquecido mogollón. A nosotros nos has dejado ya con la cabeza pensando en cosas chulas. Y eso, te traeremos dentro de un tiempo, si te vuelves a dejar, para contar nuevas novedades que tenéis y seguir aprendiendo el mundo conversacional. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Perfecto, pues, encantado de compartir mi experiencia. Muchas gracias, tío. Ha sido un placer ponernos al día ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Y a la siguiente te preguntaré más cositas. Muy bien, muy bien. Al principio me asustó un poco, ¿eh? Los tres, compañeros. Ya ves, se nos va a portar súper bien, tío, ¿no? Se lo tienes controladísimo, tienes controladísimo. Bueno, también a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Chau. 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 Chau.